Damas y caballeros, algo muy interesante. Una vez en los carabalos de Héctor Sudamerina y yo, en un barato de México. El acto, oloroso lo pescado, hablo de sus caminos, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, salina bien al acto de su sermón, oloroso lo pescado, hablo de sus caminos, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, chapín, si era tú, me lo oí, monta como tú, colonia, no existe ninguno, vuelves a despejado, consejones de aseguros, mira a los muchachos y subiera la nueva, soportes, obedecer, la voz de Dios, el bolquerín, se me dice, ven a mí, después su maldad, se describe, se cumplió en el frío, y tú le puñaló la boca, como de lluvia la tonta. Ignoré su voz, la torcita inscreíble, la marca suelta, los palines ya han suelte, pero uno tenía que otra, el macho muy gachoso, mucho punto, como no se le da la tonta. Y se ha luchado en contra de la corriente, sin quitar el lucha del todo, como convió, cuando va a ser con el vino cliente, y por consiguiente, me trajo, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, para sus caminos, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, al salir a levantarte su cerro, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, a través de sus caminos, oloroso lo pescado, oloroso lo pescado, Llegué a la ciudad aquella y me vacilaron porque mi dolor apareció Para mí es un proyecto de marcar y cortado Uno de los marinos que a la mano había lanzado Contó todo lo que había sucedido De cómo el pez me pasó el sufrido De cómo que el Dios me ha citado De cómo que el Dios me había preservado De la oportunidad que me había regalado Y al final atarizó el llamado Abro de sus caminos No me hago chorno No . No no no, no no, no no no, no me hago chorno, no me hago chorno Eso es todo, muchas gracias Azu nia y es increíble porque yo vuelvo